en el 12, que le dimos todos en una batalla y obviamente está Miguel luchando con sus ángeles en contra del demonio y sus ángeles pero al final si ustedes se dan cuenta la victoria ha sido prometida a los hermanos de Cristo a los que creen en él y entonces ahí se muestra la enemistad que hay entre Satanás y el hijo de la mujer que también eso es una prefiguración de lo que Dios le ha dicho a Eva, que pondrá de vista entre ti y la mujer se está refiriendo también en ese sentido entonces ya hay una prefiguración acerca de eso bien, a partir de aquí, ya nos quedan pocos minutos vamos a ver varias cosas vamos a ver que hay bueno aquí hay tanto que decir pero vimos como que la bestia surge del mar ¿se dan cuenta? eso y que al mismo tiempo la tierra entra como salvaguardar a la mujer de todas maneras el agua siempre ha significado el caos pero la tierra la sacó Dios de ahí, de ese caos por lo tanto, de alguna manera también la tierra tiene como símbolo el orden lo que es establecido, lo que es correcto hay un llamado a eso recuerden que en la creación, en medio del caos Dios va ordenando para crear un balance y entonces hay un llamado también muy importante acerca de eso que en medio del caos que podemos experimentar siempre hay un orden que uno puede seguir bien la bestia del mar actúa con el poder del mar en este caso de Satanás y que también los que habitan en el mundo especialmente los escrito en el en el en el apocalipsis como los paganos y lo que se representa el paganismo la persona pagana es la que cree en ídolos por eso le llaman así paganos también había otro término más fuerte los judíos llamaban a todos los paganos perros bueno, por eso hay una mujer silofenicia que se acerca a la mesa de Jesús a pedir un milagro por el hijo y ella le dice no, no, no el pan es para los hijos no para los perros así y Jesús utiliza la palabra perro lo que pasa es que la la los evangelios quieren como suavizar que no salga la palabra de la boca de Jesús un insulto de esas proporciones entonces ellos suavizan la palabra de decir perritos ¿se han escuchado eso? claro y uno en la sombra me dice pero en el fondo eso tiene como una especie de suavizar luego pasa más tarde cuando Juan y Santiago le dicen a Jesús que se quieren sentar a la derecha a la izquierda de él ¿no? y luego más tarde eso en Marcos son Juan y Santiago quienes piden eso pero luego Lucas manda a la mamá ¿no saben? no sé si se dan cuenta la mamá la que habla con Jesús y le dice mira que mis hijos ¿para qué? para suavizar que los discípulos estén tan como que no entiendan o sea como que les cueste tanto entender a Jesucristo ¿no? y hay otros momentos en que Jesús también como que se enoja con ellos dice ¿hasta cuánto los voy a soportar? ustedes no me entienden es como una manera una impaciencia que Jesús vive ahí pero es interesante moverlo desde ahí bien entonces la descripción de que siempre que se habla de la bestia y todo esto hay cuatro bestias en el libro de Daniel en el del 7 al del capítulo 1 al 8 se describen cuatro imperios que están persiguiendo a los judíos entonces Juan utiliza obviamente esta referencia para hablar del imperio que persigue a los cristianos es decir y en este caso estamos hablando de Roma por eso él habla de dos bestias para presentar en todo un aspecto de la persecución una que es la persecución política y la otra la persecución romana religiosa entonces esas dos persecuciones siempre han estado y entonces Juan utiliza esas dos figuras dos bestias que se que se levantan y que la tienen que manejar entonces la bestia del mar es el símbolo del imperio romano si y en la época de Juan era la personificación del anticristo si el poder del mundo puesto al reino de Cristo si Cristo es el nuevo rey con todo esto hay otro rey y en este caso es el César y de manera especial en la época estamos hablando del César el rey en aquel entonces Nerón que fue famosísimo porque todos conocimos que él quemó a Roma y culpó a los cristianos y una una persecución muy fuerte bien también cuando habla de la bestia va a ejercer poder lo va a ser siempre bajo un tiempo limitado 42 meses es decir al mismo tiempo es la vida de la iglesia en la tierra que también se le dio que estará 42 meses entonces mientras que exista la iglesia en la tierra la iglesia siempre va a estar perseguida bien también se muestra esta bestia con cuernos y con cabezas igual una de ellas es una cabeza que está cicatrizada que habla de esta bestia habla de blasfemias en contra de Dios y de su iglesia bueno todo esto concorda con todas las obras de Satanás ¿no? y que ante todo Juan quiere mostrar como la actitud de los cristianos tiene que mantenerse fuerte perseverar en la fe e insiste por eso permanentemente que hay persecuciones y persecuciones y que lean esas persecuciones como una oportunidad para perseverar ¿no? entonces Juan está preparando y está sosteniendo a la comunidad no solamente las persecuciones de aquel entonces sino también las persecuciones de hoy bien hay otra bestia que que está ya más adelante y que se llama el falso profeta entonces vamos a leer un momentico esa porque ya vamos a pasar a las copas pero en el 16 13 vamos a ver del quinto en adelante porque antes de que empecemos a leer las copas pero quiero llegar allá rápidamente antes de las siete copas dice el quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia y quedó su reino en tinieblas y los hombres se mordían la lengua de dolor no obstante blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas y no se arrepintieron de sus obras el sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes de oriente y vi que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían tres espíritus inmundos como ranas bien al hablar de esto bueno la bestia de la tierra y luego se llama aparece el falso profeta que es otro que es otro poder hostil a Cristo que realmente ese falso profeta representa todo el paganismo porque el paganismo es toda esta tendencia cultural que amarran todas las tendencias en contra de la religión en contra de la fe entonces y se crea una especie de trinidad malévola entonces frente a la trinidad padre, hijo y espíritu entonces hay tres bestias que la bestia la primera es la bestia política luego la bestia religiosa y ahora esta bestia que encarna la voz del paganismo y que le llama el falso profeta ¿no? entonces se crea como una comparación frente a allá y entonces aún así entonces ¿qué hace el paganismo? es llevar a los hombres a adorar el poder que no es de Cristo ¿sí? a realizar falsas maravillas para engañar a los hombres incluso a la iglesia misma porque ahora me refiero que mostrando estas maravillas que aunque sean falsas seducen a los hijos de la iglesia para creer en esto bien entonces de todas maneras la propaganda pagana está totalmente al servicio del imperio al punto de que todo lo que al punto de que todo el que no lo aceptará entonces pueda recibir a Cristo pueda recibir la marca de la bestia ¿sí? y por eso los que no están los que los que están al servicio de la bestia también son marcados penalizados los que están en contra perdón todos los que están en contra de la bestia los el paganismo como tal el imperio romano hacía eso los perseguía los los margina los penaliza bueno finalmente antes de llegar a siete copas finalmente va a llegar el famoso número de la bestia que es para llegar allá directamente es el número seiscientos sesenta y seis que ante todo es un símbolo de la mayor imperfección ya que el número sagrado es siete ¿sí? en cambio es siete menos uno es decir y repetido tres veces es decir la máxima imperfección posible bien ¿de quién es ese nombre? recuerden que ya hemos hablado de que lo más seguro es que sea de César del César Nerón bien entonces bueno digamos que esto es lo que aparece allí pero un momento es el de las siete copas porque no me las quiero pasar para luego llegar rápidamente allí bueno después del sectenario que hemos visto de los sellos de las copas de las trompetas ahora viene el sectenario de las copas en sí perdón sí de los sellos perdón de los sellos de las trompetas ahora pasamos ahora pasamos al centenario de las copas bien y empiezan estos anuncios el primero de los ángeles proclama una nueva eterna es decir la voluntad fija y decidida de Dios de efectuar su juicio vamos a verlo 17 de 16 perdón dice 16 2 el primero fue derramó una copa sobre la tierra y sobrevió una perdón huyó una voz fuerte desde que estoy hablando del 16 dice 1 y una fuerte voz que desde el santuario decía los siete ángeles y y derramar sobre la tierra las siete copas de furor de Dios el primero fue y derramó su copa sobre la tierra y sobrevivir una úlcera maligna y perniciosa a los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen entonces frente a la frente a la proclamación frente a estos la proclamación del evangelio ¿sí? y por eso les genera todas estas cosas bien el segundo ángel anuncia la caída de Babilonia el tercer ángel predice la condena eterna de quienes insisten en seguir a la bestia lo cual Juan sigue pidiendo la perseverancia paciencia de los cristianos y la recompensa de los verdaderos creyentes el cuarto ángel descrito como un hijo de hombre porque hará el trabajo del hijo del hombre un quinto ángel ordena ese trabajo es decir juzgar al mundo que aquí se describe como el acto de cegar un sexto ángel aparece con el mismo propósito y el séptimo ángel llama desde el altar celestial donde están las soledades de todos los santos eso está en 16 17 el séptimo derramó su copa sobre el aire entonces salió entonces salió el santuario una fuerte voz que decía hecho estar se produjeron relámpagos fragor truenos violento terremoto como no lo hubo desde existen los hombres sobre la tierra un terremoto tan violento la gran ciudad se abrió en tres partes y la ciudad de la nación se desplomaron y Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su ira entonces todas las islas se hundieron y las montañas desaparecieron y un gran pedrisco con piedras de casi un talento de peso grandísimo cayó del cielo sobre los hombres no obstante los hombres plasmaron de Dios por la plaga del pedrisco porque fue ciertamente una plaga muy grande bien y entonces en estas copas que ustedes están viendo que están marcadas con tantas destrucciones está hablando también como una relectura pero ya cristianizada de otra vez de las plagas de Egipto bueno porque si ustedes las escuchan se dan cuenta que está haciendo eco a las plagas pero en este caso está más en función de cómo la iglesia vence y cómo quienes están en contra de la iglesia reciben todo esto o sea por eso hablo del sentido positivo ahora es todo el furor de Dios todo el castigo de Dios sobre ellos y sobre la bestia y sobre las dos bestias y sobre la voz del profeta del falso profeta todo esto está marcado porque es que quiero quiero llegar bien finalmente la séptima copa que acabamos de leer es un lenguaje marcado por el éxito como le he dicho y vamos a encontrarnos ahora en el capítulo 17 con la Babilonia que es la diosa ramera prostituta de Roma que está sentada sobre las aguas del símbolo del mal esta bestia está descrita de rojo se viste de rojo porque es el rojo escarlata es el color de la realeza y las siete cabezas y siete cuernos que ya habíamos visto bueno antes la mujer tiene todas estas características de bestia o sea es la máxima expresión aquí no aquí no tiene el número 6 sino el número 7 o sea de todo lo malo la máxima expresión de todo lo malo o sea toda la maldad todo lo peor está ahí y está describiendo obviamente a Roma cuando digo Roma me estoy refiriendo a Roma en aquel entonces oyeron porque cada vez que yo digo eso la gente dice ay padre pero allá estamos y ahí existe claro todo eso existe todavía porque la geografía no ha cambiado Roma tiene siete colinas oyeron entonces las colinas están ahí todavía claro pero todo eso ha sido cristianizado bien el poder de la bestia ¿no? la bestia tiene una cosa interesante era y ya no es en contraste con Dios que es el que era sin embargo tanto el poder de Dios como el poder de la bestia están por venir en efecto el apocalipsis se puede resumir como la oposición entre estos dos poderes las siete cabezas de la bestia son siete colinas son las que se siente la mujer sin duda hacer referencia a Roma ¿no? a las siete ciudades siete colinas que están allá y Juan ha caracterizado todo el poder del mar en una ciudad que en el antiguo testamiento simbolizaba todo el poder en contra del pueblo judío que era la gran Babilonia ¿sí? aunque hay otras ciudades pero sobre todo la gran Babilonia y la bestia que era y que no es ¿sí? camina hacia la destrucción es lo que yo creo que ustedes tengan en cuenta de eso eh además han habido ocho emperadores en Roma que han reinado que son Augusto que son Estiberio Calígula Claudio Nerón Vespasiano que también fue terrible Tito y Domiciano y hubo otros tres Viterio Calma y Otón que duraron poco tiempo y eso de cinco de esos habían caído entonces la la iglesia ha visto fin a la persecución de Nerón entonces eh bueno porque pasa es que empieza el ya me estoy saltando todo porque se me acabó el tiempo la destrucción de la Babilonia con todas esas cosas muestra todas las cabezas con todos esos cuernos y en el fondo representan a todos los Césares que han pasado ¿está bien? hay lo que lo que es importante para mí es que los días de la Sagrada Babilonia están contados y y todo el poder que ejerce Roma con todos sus líderes es el poder el cual pone todo el poder de Satanás sobre ellos ¿sí? bien pero finalmente vamos a pasar directamente al capítulo 18 porque eso es me estoy saltando toda esa destrucción los simbolismos que ellas tienen ahí de cómo se presenta etcétera etcétera es porque esta ciudad va a caer ¿sí? todo el capítulo 18 es una proclamación de la ruina Babilonia y ustedes pueden ver todas las citas que ustedes quieran de de citas de los profetas de Isaías de Jeremías Salmos etcétera etcétera que describen cómo va a caer esa ciudad bien perdón me estoy mirando aquí bueno luego hay unas lamentaciones pero lo que habla ahí es que al final todo el poder de Roma caerá y hay una cantidad de y al final hay una fiesta frente a la ciudad que ha caído si quieren miramos simplemente la última parte del capítulo 18 en la del 19 en adelante dice hay hay la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían las naves en el mar que en una hora ha sido asonada alégrate por ella cielo y vosotros los santos los apóstoles y los profetas porque al condenarla a ella Dios ha juzgado vuestra causa un árbol poderoso alzó entonces una piedra con una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo así de golpe será arrojada Babilonia la gran ciudad y no aparecerá ya más y la música de las cítaras y los cantores de los flautistas y trompetas no se oirán más ante ti artícipe de arte alguna no se oirán más en ti la voz de la rueda al molino no se oirán más en ti la luz de la lámpara no lucirá más en ti la voz de la novia no se oirá más en ti porque tus mercaderes eran los magnatas de la tierra porque tus hechicerías y extravagancias porque con tus hechicerías y extravagancias todas las naciones acá iban y en ella fue hallada la sangre de los profetas de los santos y de todos los decoyados en la tierra bien 19 capítulo 19 entonces es interesante porque finalmente se va a levantar un gran guerrero porque obviamente obviamente es Jesucristo que es la cabeza de la iglesia es el ejército celestial y otra vez se apoya en la imagen del salmo número 2 vamos a leer ese pedacito porque se alcanzamos después oye en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos porque ha juzgado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado en ella la sangre de sus siervos y por segunda vez dijeron aleluya su manera se eleva por los siglos de los siglos entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se posaron a Dios que está sentado en el trono diciendo amén aleluya y salió una voz del trono que decía alaben a vuestro Dios todos sus siervos y los que lo tienen pequeños y grandes y oí el ruido de una muchedumbre inmensa como el ruido de grandes aguas y con gran fragor de fuentes y truenos y decía aleluya porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios todopoderoso alegremos y regocijémonos y debo la gloria porque ha llegado las bodas del cordero y su esposa se ha encaranado y le ha conseguido vestir del hino deslumbrante de la cura el hino son las buenas acciones de los santos luego me dice escribe dichosos los invitados al banquete de bodas de bodas del cordero ¿ustedes han siempre escuchado eso no es cierto? este es Jesucristo el cordero de Dios quita el pecado del mundo dichosos los invitados a las bodas del cordero es lo que dice Frank que estamos diciendo eso me dijo además esas palabras verdaderas de Dios son verdad verdaderas de Dios entonces me postré ante sus pies para adorarlo pero él me dijo no cuidado yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantiene el testimonio de Jesús a Dios tienes que adorar testimonio de Jesús es el Espíritu Santo profecía que además de eso había una tendencia también aquel entonces de venerar o adorar a los ángeles pero acá hay un ángel que le dice no no aquí lo único que van a hablar es a Dios ¿no? además ahora hay esta tendencia que hay ángeles por todas partes eso también es un problema bien entonces la Babilonia cae la Nueva Jerusalén va a aparecer eso aparece como un gran guerrero como lo acabamos de ver y hay un hay una cosa interesante que me gusta siempre nombrar hay un texto de de 19 11 16 19 11 dice así entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco que lo monta se llamaba fiel y veraz y juzga y combate con justicia sus ojos llaman de fuego sobre su cabeza muchas diademas lleva escrito un nombre que solo él conoce el instrumento del papado del sangre y su nombre es la palabra de Dios y los ejércitos del cielo vestidos de vino blanco puro lo seguían sobre el caballo blanco de su boca de su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos y él lo regirá con cetro de hierro él pisa el lagar del vino de la furiosa ira de Dios el todopoderoso lleva escrito un nombre en su mano y en su muslo rey de reyes y señor de señores ese tos es una descripción de Jesucristo luego vi un ángel de pie sobre el sol que gritaba con fuerte voz todas las aves que volaban por lo alto del cielo venid reunidos para la gran banquete de Dios para que comas carne de reyes carne de tribunos y carne de valientes carne de caballos y suginetes y carne de toda clase de gentes libres y esclavos pequeños y grandes vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montando el caballo y contra su ejército pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta el que había realizado el servicio a la bestia los signos con que se lucía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen hay una en la película del gladiador que va a ir ahora una segunda película hay unos detalles porque si muestran muchas cosas de Roma y entre esas es que todos los que eran soldados romanos se tatuaban para decir que pertenecían al régimen está bien el rejuveno entonces esos esos que eran sellados con el sello de la bestia entonces ahora van a pagar y este llamado que hace a todas las este ángel a todas las animales carnívoros perdón no carnívoros sino estas aves de la roña las llama para que ahora porque va a haber un combate y lo que va a quedar es muertos para que coman porque Jesucristo que va a entrar en combate con la gran bestia los va a acabar a todos entonces prácticamente estas aves que también son consideradas aves de como de mala suerte siempre que ustedes ven en Disney cuando aparece la bruja y eso están siempre los gallinazos ahí los cuermos y todos son como aves que en la simbología están cargados de muerte ¿por qué? pues porque están cerca siempre los muertos ¿no? ¿cómo se comen los ojos de la etcétera etcétera bueno entonces para no caer en esos detalles pero eso es lo que está pasando bien entonces ante esta ante esta realidad yo quiero que ustedes se den cuenta esta batalla ¿no? que va a pasar bien viene entonces un reinado de mil días que ustedes van a ver ahí el capítulo 20 perdón de mil años perdón en esta escena del 20 en adelante va a ocurrir una resurrección bueno que es interesante si la ven del 4 al 6 dice así luego vi unos tronos y se sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de jesús y la palabra de dios y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca en su frente o en su mano revivieron y reinaron con cristo mil años si entonces hay una una resurrección allí eh quienes son ellos primero los mártires y segundo los que no adoraron a la bestia si es decir los que son fieles a cristo entonces ellos tienen una primera resurrección que no tienen que no tienen los demás muertos si esta resurrección por ejemplo pablo la habla en colosones 3 dice así así pues si haber estudiado con cristo busca las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios el cristiano unido a cristo ya ha resultado con él mientras que aquellos que estén muertos espiritualmente no resucitarán hasta que acaben los mil años es decir hasta el final de la iglesia cuando venga el juicio final y la resurrección quienes participan en la primera resurrección de la gracia serán sacerdotes de dios y de cristo como escribe pedro en la vida cristiana en la primera de pedro segunda 2 y sobre la segunda muerte no tiene poder la segunda muerte era ante toda una expresión de la condenación eterna que es lo que realmente va a pasar pero mil años entonces el reino de mil años no se limita al fin del mundo sigue en nuestra época exacto encadenar a satanás es lo que va a pasar a satanás es encadenado pero al mismo tiempo hay un tiempo donde se muestra quien es el que realmente tiene las llaves Jesucristo las tiene el mal pues satanás siempre es derrotado aquí lo importante es entender que el mal siempre aunque la iglesia exista en la tierra siempre el mal estará detrás de ella tratando de seducirla de apartarla de Cristo porque al fin y al cabo ¿qué es lo que realmente el mal quiere hacer? separarnos de Dios bueno el tiempo limitado aunque sea mil años es el tiempo propio de la iglesia ¿cuánto va a vivir? no sé mil años es muchísimo tiempo y también estará siempre bajo experiencia de persecución bueno finalmente va a aparecer la iglesia glorificada como tal que era Nueva Jerusalén y los vencedores porque al final es así los vencedores los que se mantuvieron sus ropas con la sangre del cordero los que nunca adoraron la bestia los que nunca se dejaron marcar es decir todos los fieles van a tener la oportunidad de ver y experimentar la realidad de la bendición de los justos por eso se lee a partir del capítulo 21 adelante a la gran Jerusalén bien vamos a hacer un pedacito acerca de eso porque al final vamos a ir a 21 bueno un pedacito 21 21 1 en adelante luego vi un cielo y una tierra nueva que es lo que realmente los propietarios siempre están ahora hablados que finalmente se cumple eso porque el primer cielo y la tierra desaparecieron ya no existe la ciudad santa la nueva Jerusalén bajada del cielo contra Dios engaranada como una novia ataviada para su esposo oye una fuerte voz esta es la morada de Dios con los hombres pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y el Dios con ellos será su Dios lavará toda lágrima de sus ojos ya no habrá muerte no habrá llanto ni grito ni fatigas porque el mundo viejo ha pasado entonces dijo el que estaba sentado en el trono mira que hago nuevas todas las cosas y añadió escribe estas son palabras ciertas y verdaderas me dijo también hecho está yo soy el alfa y lo medio el principio y el fin al que tenga sed yo le daré un manantial de agua que dé vida gratis esta será la herencia al vencedor yo seré su Dios para él será para mí un hijo pero los cobardes los incrédulos los abominables los asesinos los impuros los hechiceros los idólatras y todos los embusteros tendrá su parte en el agua que arde con fuego y azufre que la muerte segunda ¿sí? ahí haces una lista de quienes son los que van para allá bueno y entonces viene precisamente esta visión preciosa de la ciudad al fin y al cabo es todo lo que es la iglesia en sí misma de la iglesia glorificada bueno Juan recibe la orden finalmente de publicar el libro no deberá ser ya las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca dice las palabras de esa relación se aplican están pasando ahora y aquí y ahora porque están en persecución dice pero lo confirma ante todo todo lo que está confirmado aquí lo confirma en la voz de Dios de Cristo el que está con el Espíritu que al final vea la obesidad los justos que son los que se van a mantener fieles a él habrá una advertencia al final a los malvados ¿cuál es la advertencia? que se arrepientan ¿sí? y el libro se cierra finalmente con Jesús y Juan que es bien bonito esa parte para cerrar aquí dice así luego le me dijo estas palabras son ciertas y verdaderas estoy ya en el capítulo 22 versículo 6 dichoso que guarde las palabras proféticas de ese libro yo Juan yo fui el que vi y oí esto y cuando lo oí y vi caer a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarme pero él me dijo no cuidado yo soy el ciervo y me dijo no selles estas palabras que yo le acabo de decir que el injusto siga metiendo injusticias y machacando siga y el manchado siga manchándose que el injusto siga practicando la justicia y el santo siga santificándose mira vengo y pronto traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo yo soy el alfa y la omega al principio y el último y el final dichosos los que laven sus vestiduras y así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad fuera los perros los hechiceros los impuros los asesinos los idólatras y todo el que ame y practique la mentira ahora sí dice yo Jesús he enviado a mi ángel para dar los testimonios de lo referente a las siete iglesias yo soy yo soy el retoño el descendiente de David el lucero de la mañana el espíritu y la novia dicen ven y el que oiga diga ven y el que tenga sed que se acerque y el que quiera recibir gratis agua de vida mire como se repite una y otra vez esa invitación yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro si alguno añade algo sobre esto Dios echará agua sobre él las plagas que se describen en este libro y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro dice que da testimonio de todo Señor si vengo pronto amén ven Señor Jesús que la gracia del Señor Jesús sea con todos amén bueno finalmente Jesús cierra Él mismo diciendo estas palabras que esto es lo que a mí me parece súper bonito de esta parte todos los enemigos de Cristo caerán el triunfo será siempre al final y a la renovación del mundo en toda su realidad bueno es una visión como usted se da cuenta de esperanza y de consuelo cuando digamos que perdón por las carreras porque no acabó el tiempo si esta revelación pareciera que fueron más fuerte en la iglesia productiva pero a través de la historia ha habido muchos acontecimientos muy maleros ¿se le puede dar lectura desde estas revelaciones? sí desde que haya persecución porque en el fondo uno puede hacer lo que llama una relectura ahí lo porque porque la relectura se está mire por ejemplo cuando ha habido hombre digamos supongamos que estamos en persecución y queremos comunicarnos entre nosotros entre lo que está pasando nosotros podemos utilizar todo este lenguaje para simbólicamente decir la bestia en aquel entonces era Nerón ahora la bestia es tal persona eso se puede hacer una interpretación en ese sentido y la iglesia de alguna manera ha hecho momentos así cuando ha habido momentos muy fuertes en la historia mismo porque la historia siempre está bajo presiones bajo guerras bajo persecuciones bajo hambre bajo desolación entonces se hacen interpretaciones aquí lo importante es no caer en la tentación que la que digo yo de la llegada de la la llegada de Cristo porque siempre que esto dice estas cosas van a pasar esto va a pasar pero eso no y eso puede eso no significa que yo lo vaya a llegar pero esas cosas van a pasar y lo que yo también decía la interpretación hace todo cada vez que pasan estas cosas eso nos llama al arrepentimiento es que realmente ante todo siempre han llamado profundo al arrepentimiento ¿para qué? pero arrepentirse significa volver a Dios y volver a Dios significa vivir bajo la palabra de Dios es decir lo que Jesús nos pide vivir es lo que nosotros nos salva ahora ¿cómo vivir esto? lea el evangelio otra vez lea el evangelio otra vez y ahora si lea los miren después de uno leer un Juan y el apocalipsis ahora tiene pleno sentido leer Marcos Lucas y Mateo porque ahí constantemente Jesús está diciendo quien va a ser el que va a recibir el premio el administrador fiel el que va a estar haciendo lo que tiene que hacer cuando yo llegue dice llegaré a la hora que yo quiera y hay varias parábolas que hablan acerca de eso ya está ¿qué hace la iglesia mientras que viene Cristo? vive lo que Cristo les enseñó es decir vive el amor que le enseñó eso es lo que hace eso se llama la parucía entonces hay dos momentos uno la resurrección y el otro cuando Jesús venga el pasado la encarnación el futuro la parucía y el presente el amor en Cristo eso es el amor en Cristo bueno me alegro mucho que hayan participado hayan hecho el esfuerzo de venir de sacar este espacio de tener esta mirada rápida sí a las carreras pero también sustanciosa de estos dos preciosos libros del autor de Juan ahora eventualmente voy a sacar otros espacios espero que haya un poquito más de tiempo para ir comentando un poco más despacio pero también con otra promesa de poderles darles también a ustedes material para leer en casa bueno hoy en día hay mucha cosa lo que pasa es que como hay tanta cosa uno no sabe qué leer sí porque antes antes siempre había uno dos tres libros como antes había cuantos canales de televisión había dos entonces usted decía el uno o el dos se acabó pero como ahora hay cinco mil canales usted no sabe qué leer eso pasa lo mismo acá hay tanta cosa pero siempre tratan de ser fieles a la interpretación de la iglesia la iglesia siempre ha sido fiel y en eso yo soy muy 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 como muy serio en eso la iglesia siempre que ha sido fiel a la voz del señor el magisterio de la iglesia siempre ha querido ser fiel a la interpretación de la palabra por eso ha sostenido cosas ha defendido ha mantenido su firmeza y pues tan es importante como tener en cuenta eso si ustedes quieren leer cosas miren hay una que me gusta mucho y que me gustaría mucho que usted lo hiciera Juan Pablo II el Papa Benedicto y también Francisco en las catequesis de los miércoles eso todo está en internet vayan a vaticano.org ¿sí? y ustedes cuando están ahí ahí le aparecen en ocho idiomas entonces ustedes pueden ir a Juan Pablo II que aparece todas las todas las todas las familias de Juan Pablo II están todas las obviamente las encíclicas y todos los libros que él escribió como tal pero están las catequesis de los miércoles que se llaman audiencias bueno miren las audiencias son catequesis de los papas a nosotros y en los últimos treinta cuarenta años ¿sí? que hemos tenido prácticamente eso estas catequesis son extraordinarias donde los papas muy metódicamente van hablando de la historia de los padres de la iglesia de la liturgia de los libros de los evangelios y de la catequesis y son cortas ¿moyero? son cortas no son catequesis largas son cortas y ustedes pueden ahí tener material directo y además una cosa buena pasó que es de que pasó Juan Pablo II los papas han escrito más pensando en la iglesia en general es decir el lenguaje es más sencillo más catequético que a mí me gusta más ese lenguaje que otro lenguaje que utilizaban ante los papas uno lee eso y no lo entiende sino ellos bueno entonces le toca a unos leer a otros que lo hayan leído que se los peguen a uno pero en este caso no en este caso los papas escriben muy muy al alcance no es aquí es que usted se proponga leer claro viva usted cada día puede leer una catequesis cada día cuando menos se encuentra la ley de todas porque los papas también bueno Juan Pablo II tuvo muchos años más de veintipico de años como papá entonces pero pero en las catequesis no son tantas me refiero si son muchísimas pero en el año no daban tantas catequesis pero como tú escribí como tuvo tantos años pues hay muchísimas catequesis la de Benedicto de lo mejor que hay porque Benedicto es directo tiene una claridad impresionante o sea es para mí es el santo Tomás de nuestra época es el santo Tomás de nuestra época o sea él lo que escribió los libros de Benedicto ese libro que escribió es de Jesucristo por ejemplo Benedicto es precioso léanselo además porque él va a escribir uno tiene que leer tiene el evangelio aquí y no va leyendo con él y le va explicando a uno el evangelio parte por parte es precioso y él escribió la vida de Jesús en tres tomos es material para leer mira hay otro material para leer que es muy bueno y se llama el catecismo de la iglesia católica ¿oyeron? sí miren es impresionante con como lo explica tenemos un gran regalo léanselo claro eso es de ahí mira aquí catequista por ejemplo bueno no quiero dejar aquí pero la catequesis el libro del catequesismo tiene cuatro partes que son cuatro columnas fáciles de leer fáciles de leer ¿cuál es la primera columna? ¿cuál es la primera parte? ¿el? el credo ya está el credo y ahí empieza tan, tan, tan el credo ¿te lo explica uno? palabra por palabra así ¿listo? segunda columna los los diez mandamientos perdón pero no somos los sacramentos luego los diez mandamientos y luego finalmente el Padre Nuestro están las cuatro columnas y los explican uno por uno uno por uno y y así uno va profundizando aquí en el fondo es lean yo me tengo que comer todo eso claro el catecismo todo el catecismo me tocó leerlo ¿como el librito? 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 hay que leer bueno démosle gracias a Dios por este este encuentro ¿como el librito? ¿como el librito? este encuentro